Pregúntele por qué KT. Ahí tenemos... Bueno, vamos a salir ahora con KT. Tenemos una duda aquí en el equipo periodístico y comentarista. ¿Cómo se llama KT? Marcos Antonio Lemos Tosi Categoría. ¿La categoría se lo puso usted o su mamá? Ah, si esto colocó la... la poca hinchada que... que torcía por mi fútbol y... ¿En São Paulo? No, si antes de llegar a São Paulo ya tenía ese otro nombre. Gracias, KT. Solo voy a repetir el nombre porque no me lo acordea. Gracias, KT.